¿Qué pasa McFly? Esta semana ando contento porque básicamente Twitter me ha dado un regalo de cumpleaños adelantado porque me verificaron Así que ya pueden ir a seguirme a Twitter con más ganas porque verificación comienza con V de Vamos a ver el Spider-Verse No es por los premios Harry Y antes de empezar les hago un recordatorio de que estas son las últimas semanas para participar en el sorteo de El Viaje a España porque en Barcelona se llevará a cabo este cortometraje del secreto de la mariposa donde voy a participar junto con muchos youtubers cracks como un actor extra y tú puedes acompañarnos a este rodaje simplemente apoyando este proyecto en el crowdfunding que estamos haciendo para recolectar Pero necesita dinero y a Oscar Y si lo haces no solamente quedas participando por El Viaje donde podrás ir con un acompañante por ejemplo si eres menor de edad puedes ir con un adulto sino que también estarás participando para ganarte un Mjolnir y un super casco de Boba Fett así que los espero en el link de la descripción El día de ayer me terminé El Juego del Calamar y no es que haya una noticia de esta serie pero simplemente les quería contar que me gustó un montón Corea tiene excelente material Este tipo de series con pruebas de vida o muerte así como Alice in Borderland que es japonesa me gustan un montón así que se las recomiendo si todavía no la han visto Básicamente hay un juego donde empiezan a cantar Spider-Verse confirmado en coreano y si alguien se mueve quiere decir que no creen en el Spider-Verse así que ya saben su destino Y hablando de cosas raras no se han preguntado qué pasaría si Star-Lord se convirtiera en Mario Bros el legendario forajido Acaban de confirmar una película animada de Super Mario ya anunciaron al casting y Chris Pratt será la voz de Mario En pantalla están viendo al resto del reparto y ya estoy esperando la escena cuando el protagonista llegue al castillo y se presente como Mario ¿Quién? ¿El legendario forajido? Y hablando de What If mucha gente continúa hablando del final de este episodio de Party Thor porque Ultron con las gemas mamadísimo va a cambiar todo Y una pregunta que anda bastante sobre este final es cómo Ultron pudo haber conseguido la gema del alma en Borbeer si se requiere un sacrificio para obtenerla Tienes que sacrificar aquello que más amas ¿Y qué es lo que más ama Ultron de sí mismo? ¿Su última actualización de Windows 10? ¡Qué mal chiste! Para este escenario he pensado en dos opciones La primera es bastante cruel y la segunda es un poco más lógica La opción más cruel es que Ultron haya secuestrado a dos personas que se aman los haya llevado a Borbeer utilizando el Tesseracto y aquí los obligue a sacrificarse para así poder obtener la gema ¡Eres un monstruo, Rick! Y la segunda opción es que este Ultron infinito venga de un universo donde las reglas en Borbeer funcionan de forma diferente Por ejemplo, ¿qué pasaría si un personaje llega a Borbeer pero no hay un guardián que les explique qué es lo que tienen que hacer? Pues obviamente tiene que haber otra forma de obtener la gema ¿Y cuál es el único universo que hemos visto en esta serie donde Borbeer se quedó sin guardián? Exacto, el episodio 1 de Peggy Carter porque Cráneo Rojo es asesinado por esta criatura antes de que la gema lo absorbiera hacia Borbeer Así que una buena teoría temporal es que Ultron pertenece a este universo de Peggy Carter donde Borbeer no tiene un guardián así que tiene que haber otra forma de obtener la gema del alma O también está la opción 3 ninguna de las anteriores y todo se va a explicar en el próximo episodio de Gamora Pero sobre este tema hay otra cosilla bastante interesante porque si Ultron no pertenece al universo del Thor Fiestero y aún así puede aparecer ahí quiere decir que Ultron puede crear portales para viajar entre universos ¿Y por qué Ultron podría viajar entre realidades? Pues básicamente porque las 6 gemas del infinito juntas podrían dar esa capacidad En Infinity War y Endgame no dio tiempo de ver esta característica de las 6 gemas juntas porque básicamente a Thanos únicamente le interesaba chasquear Pero debemos entender que tanto en cómics como en el UCM las 6 gemas juntas vuelven omnipotente a su portador lo cual quiere decir que lo puede hacer todo incluyendo viajar entre el multiverso Y lo peligroso de todo esto es que el Thanos zombie tiene 5 gemas del infinito o sea que si Thanos consigue la sexta podría viajar también entre universos y expandir el virus zombie en todo el multiverso Aún si eso pudiera provocar el fin del universo Y otra cosa que se ha estado saliendo de control completamente son las filtraciones sobre todo con No Way Home no están parando y ahora hasta el hechicero se está viendo afectado por algunas de ellas Y es que hace poco unas cuentas fueron tumbadas porque se estuvo filtrando un render una imagen sin terminar de un personaje importantísimo que podría aparecer en esta película el multiverso de la locura Y les voy a decir quién es este personaje básicamente porque yo pienso que la campaña de marketing de Doctor Strange 2 no va a tener tanto secretismo como la de No Way Home Ya por el mismo título esta película está prometiendo multiverso así que parte de su campaña de marketing tienen que ser personajes de otros universos que esperemos o que no nos esperemos así que el personaje que se ha filtrado para aparecer potencialmente en Doctor Strange 2 y que seguramente formará parte de esta campaña de marketing es el mismísimo Profesor X ¡Cállate! Como saben hay dos actores que han interpretado a este personaje a mí me encantaría ver a James McAvoy porque es joven podría tener un montón de futuro en el UCM y además es un súper actorazo pero al parecer el Profesor X que sale en la filtración no es James McAvoy sino que es Patrick Stewart igualmente estoy feliz con eso ¿Cómo ha podido pasar algo así? ¡Ja ja! Y esto sin mencionar que todo se conecta perfectamente con la filtración de hace unas semanas que dijeron unos insiders de que veríamos una pelea increíble entre Wanda y el Profesor X que podría superar a la pelea de Doctor Strange contra Thanos en Infinity War Estuvieron tumbando cuentas de personas que compartieron la fotografía lo cual le da bastante credibilidad a esta filtración básicamente porque no era el momento todavía de revelar una fotografía como esa ni siquiera ha empezado la campaña de marketing de Doctor Strange 2 pero cuando empiece estoy seguro de que el Profesor X podría formar parte de esta campaña de marketing si no es en el primer tráiler podría ser en el segundo ¡Cállate! Y ojito porque algo súper interesante es que Benedict Coperbatch había dicho que No Way Home es la película individual más ambiciosa en la que él ha estado hasta que se estrene Doctor Strange 2 que obviamente esa va a ser todavía más ambiciosa ¿Y ustedes qué consideran más ambicioso? ¿Una película que muestre Spider-Verse o una película que muestre a un montón de personajes de un montón de franquicias y un multiverso que está explotando? Ya saben que para mí el tema del Spider-Verse es un clímax pero no puedo descartar que Doctor Strange va a estar mucho más loca y nos puede maravillar todavía más Pero bueno seguimos con las filtraciones porque todavía hay otra más de Spider-Man No Way Home La diferencia es que esta filtración sorprende un poco menos porque es sobre un tema que ya todos sabemos que está confirmado en la película Lo que nos muestra esta filtración y se las pongo bien rápido es a los seis siniestros atrapados en la prisión multiversal de El Hechicero Está súper loco porque vemos personajes que no han aparecido de lleno en el trailer como por ejemplo el hombre de arena o incluso el lagarto con pantalones morados brutal Se ven muy similares La teoría es que después de que el hechizo salga mal Doctor Strange logrará contener algunos de estos siniestros en una prisión que él tiene en el Sanctum Centoro Por algún error debería pasar esto de que Peter los va a liberar y después de esto Doctor Strange tendría que salir de escena porque hay cosas mucho más grandes de las que se tiene que estar ocupando y como el Spider-Man de Tom Holland no podría vencer solo a todos estos villanos aquí es donde entran los refuerzos entra la gloria y que suene la música jamás me había sentido tan feliz en toda mi vida y para terminar les comento que esta cuenta de Spider-Fan que es la que ha estado filtrando las fotos de Tobey Maguire de Andrew Garfield y todas esas cosas que se han ido tumbando yo no sé quién es este tipo y cómo ha conseguido las fotos que ha conseguido posiblemente sea un scroll pero esta cuenta ha compartido que las versiones de los seis siniestros que veremos en Spider-Man No Way Home no son variantes de los personajes sino que son los mismos personajes que ya hemos visto en las películas de Tobey Maguire y de Andrew Garfield y esto es interesante porque habían teorías de que tal vez estos seis siniestros eran variantes y tal vez venían de un universo donde ellos habían vencido a Spider-Man o algo así pero el hecho de que sean los mismos tiene más sentido y también coincide con lo que Alfred Molina le había dicho a Variety de que su historia iba a comenzar desde aquel punto en el río Hudson básicamente desde aquel entonces Alfred Molina había confirmado que su personaje es el mismo que se enfrentó contra Tobey Maguire en el río Hudson y que no quiso morir siendo un monstruo Sería un crimen no terminar lo que empecé Pero entonces ¿Cómo es posible que estos villanos vuelvan a la vida si claramente los vimos morir? Esto lo iremos viendo en el camino y ya estoy preparando un videillo al respecto así que activen la campanita Nada se nos interpondrá Nos vemos en la siguiente y recuerda que si era imposible que Ultron consiguiera la gema del alma pero la consiguió entonces tú también puedes conseguir su corazón Dale poesía Y si quieres conseguir su corazón simplemente en diciembre invítale a ver el Spider-Verse contigo Jamás falla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!